Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Merry, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Bueno, lo dejé aquí para nada, bueno, porque me llamaron por teléfono y tuve que apresurar la despedida, pero no se hace nada aquí, no, no, sí, la cosa era lo que yo pensaba, que tenemos que poner una contraseña que no tenemos en la sombra esta, en mi reflejo, en mi otro yo, o lo que carajo sea. A ver, es imposible jugar este juego en español sin ver otro gameplay en YouTube, o una guía o algo, porque es como que no se entiende bien, no hay nada que te haga entender que la contraseña es y así escrito además, ne, doy gracias a Dios de que esto ya haya sido jugado, porque si no, otro juego que mandó a la porra. Y es que ni siquiera tiene las letras necesarias. Uy, no, 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 la D está mal. Tiquiti, tiquiti. Y ahora, ¿cuál era el final? ¿O hay que darle a salir directamente? Correcto, sí, y ahora tenemos aquí la llave, has obtenido una llave de oro, que es la que nos hacía falta para el cofre, y a ver si a partir de ahí ya sé seguir sola, porque no he querido mirar mucho más, simplemente, bueno, yo creo que con la llave y el cofre ya va a estar todo rodado, sí. Recuerdo, este juego tiene dos finales, pero yo voy a coger el que me toque. No voy a intentar sacar los dos, no sé si es fácil o no. Sí, pero, ah, bueno, 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 ¿qué has cogido? Me pasa una cosa, que no sé lo que acabo de coger. Espero que la otra esfera plateada, puede ser. Se me ha ido la olla. Sí, la esfera de oro. De acuerdo, puede pasar, al parecer la puerta se ha abierta, deja continuar. Guarda, guarda. Tiquiti. Ah. Vale, hay que tocarte. ¿Qué hace un muñeco de nieve en un lugar como este? Derecha, derecha, izquierda, izquierda. A ver. Derecha, derecha, izquierda, derecha. Ya, a ver. Derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Todos aquí mienten, si siguen lo entenderán. Uh, pues voy a apuntar, voy a apuntar. A ver qué me están diciendo. Será lo contrario. Izquierda, izquierda. Si siguen lo entenderán. Pero no confíes al final o al infierno te irás. Una de dos. O es mintiendo todo el rato o miente solo al final. Yo voy a tomar nota de qué me dice este buen hombre. Apuntado. Entonces, vamos. Lo demás ustedes lo pensarán. Se lo pensarán. El muñeco de nieve. Sí, estaba hablando. Ya, es que me he perdido. No sé qué voces os puse al inicio. Me pregunto por qué de la nada se cayó. Porque para mí lo importante de un RPG Maker es poner voces. No otra cosa. Es broma. O sea, es algo que busco también, eh. A la hora de buscar un RPG Maker que me dé capacidad de jugueteo. No sé. No sé, está... ¿Derecha a derecha? Ahora, sí, estoy en un sitio nuevo. No sé si debería guardar en cada sitio. Según esto, ahora debería ir a la izquierda. ¿Y ahora a la derecha? No, pues esto no está yendo. ¿Y derecha esto va a ser? ¡Ah, no! Pero que me está contando. ¿Cómo nadie va a saber del paradero Yamato? ¿Por qué? Bueno, bueno, no. Por lo menos no he muerto. Pero no, no es esto. Entonces vamos a considerar que al final está... No. Vamos a hacerlo todo del revés. Empezamos. Izquierda, izquierda. 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 Luego sería derecha. Que en realidad es izquierda, pero... Y luego sería... Derecha. ¡Derecha! ¡Derecha! O, 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 o esto. Claro, no se abre. Pues menos mal que no se abre derecha. No sabía si eso podía contar como derecha. Luego vendría a la izquierda. Luego vendría a la derecha. Luego vendría a la izquierda otra vez. Luego vendría a la derecha otra vez. Y para acabar vendría a la derecha. Según el papelito, pero... Vamos a hacer como que miente. Vamos a la izquierda. Tío, pues no. No sé cómo. No sé cómo. No sé cómo. Porque ni con video guía. Ni con video guía podía. Estoy atrapada en un bucle horrible. Bueno, tampoco ha sido tanto. Sigue habiendo claridad por la ventana. ¿Vale? No me he pegado aquí cuatro horas. Pero madre mía. Ni con video guía. De verdad. Es un joyero con una marca de corazón. ¿Se ha introducido la contraseña? No, no. Tú empiezas por guardar, muchacha. Y no sé. Está cerrado con llave. Pero ¿y si explota todo? Sí, tres. Contraseña. No. ¿Qué hago yo con contraseña? Ah, bueno. Sí, los números de... Claro, claro. Esto se puede sacar. Claro. Siete de tréboles. Carta de corazón. Carta rey de picas. Ah, pero baraja española o baraja americana. O francesa o lo que sea. Es que no sé. Siete de tréboles. Tres de diamantes. O baraja japonesa. Carta de corazón. Muy bien. Vamos a mirar. Sí. O sea, mirando aquí al lado hay interruptor. Interruptor se ha movido. Y esto hace que se pueda abrir. No. No, no. No quiero contraseña. Quiero lo del interruptor. Sí. Sí. No. El interruptor siempre va a estar en este lado. ¿Se ha movido el interruptor? ¿Se ha movido el interruptor? Se ha movido. Ah, este sí hace algo. El joyero está abierto. Venga, Yamato. Llévate todo el oro y huye de aquí. Ah. Ah, a lo mejor hay que hacerlo en un orden. Determinado. Sí. Ah, pues no. ¿Y esto me va a hacer salir? No. ¿Y qué quieres que haga con esto abierto? Seguimos. Vale. Ya he tenido que mirar otra vez el vídeo. Es un joyero con la marca de un trébol. Bueno. Por lo menos he sacado yo solita lo del otro. El otro que se ha abierto. Pero aquí está la lógica. Tenemos que tocar el interruptor el número de veces que indique la carta en cuestión. El trébol. Creo que era. Sí. A ver. Trébol. Siete. O siete veces tocarlo. Sí. O bueno. El que tenga el TOC lo va a conseguir sin lógica ninguna. Tiquetín. El joyero está abierto. Vale. Tú eras diamante. Y el diamante. No. No quiero ninguna contraseña. Diamante era tres. Claro. El otro como era seguramente uno. Pues se ha abierto a la primera. Mira. Sí. El joyero está abierto. Porque ya lo había tocado a otras dos. Ah. Vale. Y este. ¿Qué espada ni qué espada? No tengo nada que ponga espada. Objetos. ¿Qué me está contando ahora? Bueno. Pero. Por espada a lo mejor quiere decir. No tengo. No tengo ninguna espada. ¿Qué vamos a hacer con esto? No tengo. No tengo. No tengo espada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me faltaba. Una carta. No. No entiendo. ¿Por qué se acaba abriendo? El juego te premia. El tiquitiquitiquiti. Es un joyero abierto. Y esto ya me va. No. Todavía no. Guarda. Criatura. Aquí. Y seguimos. Ahora sí que sí. Deseas continuar. Y espero que sea ya el fin. Libertad. Hace frío. Al parecer pudimos salir sanos y salvos. Bien, Lilia. Te llevaré a tu casa. Dime dónde está. ¿Lilia? Lilia solo tiene vida en esa casa. Horrible. ¿A que sí? No está aquí. No me digas que todo fue un sueño. Ah. Me voy a casa. Hoy fue un día muy largo. Aún así, cosas raras me pasaron hoy. Quizás todo fue un sueño o algo así. ¿Te manejo? No. Es un vídeo. Sí. ¿Quién es? ¿Quién llama a estas horas? ¿Qué Mary? ¿Qué dices de Mary? ¿Qué Mary? No hay ninguna Mary aquí. Soy yo. Mary. Estoy afuera de tu habitación. ¿Qué? O a lo mejor Mary es la sombra mala. Eso no es posible. No sé. La muñeca se llamaba Lilia. No Mary. Ahora sí. Te manejo yo. Sobrescribe. Es un closet. Es un estante con libros. Es solo un libro. Aunque es rojo y llamativo. No hay nada que hacer con él. No. No desea dormir. A lo mejor ese es el final. Sí. Abre la puerta. Oh, mi muñeca. Esta muñeca. Buenas noches, Yamato. Lilia, tú eres la muñeca. Así es. Siento no haberte lo dicho antes. Yamato, ¿te llamó Mary por teléfono? ¿Qué? Oh, sí. Así fue. De hecho, yo soy esa Mary. ¿Y eso significa que tú viniste a asesinarme? Pero, ¿quién ha hablado de ningún asesinato ni ninguna Mary? Es como que me falta un cacho de historia, eh. Si lo hubiese querido, lo habría hecho desde un inicio. Yo vine a agradecerte. ¿Agradecerme? Es un agradecimiento por haberme recogido. Tú fuiste el único que no me abandonó. Y es que me sentía muy sola. Creo que nos parecemos un poco. Y entonces, sin saberlo, me agradaste. Bueno, yo también estoy sola. Pero, ¿no te sentirías menos solo con alguien más? Oh, gracias. Este es el mejor regalo de Navidad. ¡Merry Christmas! Ahora entiendo por qué se llama Mary. Vale, vale. No está mal, no está mal. El juego no me ha gustado mucho el viaje, pero sí el final. Fíjate que no suele ser así. Y voy a ver qué pasa si me echo a dormir. A ver si así consigo el otro final. Y si no, pues ya nos vemos y despedimos. Agradecimiento especial a las personas que jugaron este juego. Y a ti. Que no lo jugaste, pero gracias. Muchas gracias por jugar. Feliz Navidad. Ah, a lo mejor tendría que subir este juego en Navidad. El fin. Continuamos. Aquí. Y me echo a dormir. ¿Desea dormir? Sí. Oh, pues mira, sigue habiendo juego. Oh, no, no. No podía hacer nada. Era un game over. ¿Y cómo saco el otro final? Sí. A ver si puedo huir. No, no, no. Es que esto es un vídeo inevitable. Lo doy como final número dos. No lo sé, no lo sé. Tengo que investigar. A ver si hubiese otro. Pues ya, sí que sí. Hasta aquí el juego de Merry. Ah, sí. Con lo de que me gustan los juegos de voces. Cortitos, eh. Cortito. Me disfruto mucho, por ejemplo, los de Wondering Wolf 3, Mochi y compañía. Ya sabéis, con cositas así, no lo sé. Que tampoco sean seis o siete horas de juego y que sea todo conversación. No lo sé. No sé dónde está el equilibrio perfecto de disfrute del juego y disfrute de las conversaciones. Soy complicada para eso. Pero bueno, ya iremos dando con los juegos perfectos. Ha habido juegos perfectos para mí en esta sección de RPG Makers que tenemos en el canal. Y ya sin más, ya nos vemos en el siguiente. No sé cuánto tardaré en subir otro RPG Makers. Si lo consultaré con los miembros del canal o con todos vosotros, por supuesto. Decidme títulos que se os vengan a la cabeza. Yo, de todas formas, tengo en la carpeta algunos otros que me gustaría probar en algún momento dado. Y ya sin más, muchas gracias por haberme acompañado y que vaya muy bien la cosa.